Música Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay así, no sigo, sigo, grito y forjaré Donde todo ya está comprado y al espacio viajaré Cada día me han debo, sus problemas no me ven Desde cuando de la blanco, de la verde pa' relax Con los amigos viajesito siempre a alta velocidad Música Bueno, todo volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra bajo la venta me cae No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta venir atrás Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar Ya tiene sus finales, pero cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal No me ha cabido, me esperan, me derechito al caminar Hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mí las armas no me gustan, pero no me cosen si hay que usar Mejor le cambiamos de tema, a mí esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer para atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música Música